Este lunes se colocó la primera piedra del nuevo Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo. Se espera que las obras de esta construcción concluyan en el año 2022. La Consul General en Hermosillo, Elia Eteyo, encabezó el acto simbólico junto a la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano, el secretario de Turismo de Sinaloa, Oscar Pérez, en representación del gobernador de Sinaloa, el ministro consejero para Asuntos Administrativos de la Embajada de Estados Unidos en México, Tomás Favre, la alcaldesa de Hermosillo, Celida López, el director adjunto de la Oficina de Operaciones de Edificios en el Extranjero del Departamento de Estado, Henry Jardine, David Scott, director del proyecto de construcción de la Oficina de Operaciones del Departamento de Estado, y Kevin Loftus, vicepresidente de operaciones de VL Harvard International. Los Estados Unidos han tenido un consulado en la ciudad de Hermosillo desde 1966. Más de 50 años de historia, de colaboración entre nuestras dos naciones. Desde el año 1987, nuestra misión diplomática ha estado en nuestra actual ubicación en la calle Monterrey, siendo construida para fortalecer nuestras relaciones diplomáticas en aquellos tiempos. Nuestra relación con México transversa todas las generaciones. Es una historia de cooperación con un futuro muy prometedor. El proyecto se edificará en el Boulevard Tamarrete, en la Colonia Racket Club. Tendrá una inversión de 230 millones de dólares y estará a cargo de la firma VL Harvard International como contratista general. Representa pues una ventaja competitiva importantísima para Hermosillo y para Sonora frente a otros estados y frente a otros lugares del mundo. Ustedes ofrecen un excelente servicio a los usuarios, la gente está contenta y con este consulado que van a construir aquí en este gran espacio, muy bien ubicado, van a poder prestar un mejor servicio a los usuarios, no solo de Sonora, sino obviamente de Sinaloa, de toda la República y por supuesto también de otros países. Pero la verdad es que Hermosillo es una ciudad que está creciendo, hay mucha inversión, esta es una ciudad que recibe con mucho amor a mucha gente y que estamos coayudando todos juntos, Celia, para el servicio de nuestra comunidad en Hermosillo. Bienvenidos, que Dios los bendiga. A través de este proyecto se invertirán 40 millones de dólares en la economía local y se ampliará aproximadamente a 450 trabajadores mexicanos en el pico de las actividades de construcción. El reto era construir el nuevo consulado general que estuviera a la altura de nuestra necesidad de acercarnos a la población de México y proveer una plataforma segura y resiliente para nuestra comunidad consular y nuestros visitantes. De acuerdo con la información detallada por el consulado, el nuevo edificio tendrá además consideraciones de sustentabilidad, como siembra de especies nativas de la región para minimizar el consumo de agua, sistema de riego con reutilización de aguas pluviales e instalación de energía solar fotovoltaica. Con información de Eliana Alvarado, para Elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.